Hoy cumplimos 60 días y para nosotros es muy importante estar trabajando en las colonias, en los lugares, poder traer en distintos rincones de Nuevo Laredo, poder estar trayendo beneficios. En esta ocasión estamos aquí en la colonia Pancho Villa, aquí estamos en la Tamatán, que estamos entre Emilio Madero e Iglesias Calderón en la colonia Francisco Villa, con una inversión de 1.037.503 pesos y una superficie de 1.001 metros cuadrados. Aquí se estarán haciendo una inversión de nada más y nada menos de 1.463.301 pesos con 73 centavos en una superficie de pavimentación de 1.102.45 metros cuadrados. Y en esta ocasión estamos aquí en la calle Raúl Moreno, entre Silvestre, Terrazas y Centauro del Norte, con una inversión de 1.342.242.29 pesos, una superficie de pavimentación de 1.008.44 metros cuadrados para generar un beneficio de manera directa a 130 habitantes.